46, vamos adelante con la agenda, recibimos a nuestro invitado. La voz de los protagonistas, en contextos. Sí, vamos a recibir con gusto al director de plazas y mercados de Torreón, Luis Mendoza, para hablar del tema del ambulantaje. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, te saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pamanes. Marcela, Manuel, como siempre, un gusto saludarlos. Bueno, hemos estado dando cuenta de algunos datos de la economía nacional y, por supuesto, datos que inciden en la economía regional. Y si a esto le sumamos la falta de oportunidades de empleo, que aunque se han hecho esfuerzos importantes para tratar de menguar lo que se perdió, de todos modos sigue habiendo escasez de empleo, pero sobre todo precariedad en el ingreso que el empleo sugiere. Y lo que invariablemente sucede es que la gente se sale de la calle a tratar de vender algo. O en los grupos de WhatsApp se venden cosas. Y entonces eso pertenece al ramo de la economía informal. Y nosotros quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo en torno al ambulantaje aquí en Torreón. Bueno, como ya lo hemos platicado, Marcela, pues sí, definitivamente la situación tras la pandemia y la situación económica general en el país definitivamente se ve reflejado en la situación económica de las familias laguneras y de las familias torrenenses, donde sí, como bien lo comentas, mucha gente para completar, no solamente quedaron sin empleo, sino también a un poco hubo reducción de su sueldo y tienen que buscar en la calle un ingreso familiar. Entonces sí, definitivamente ha habido solicitudes y ha habido gente que se instala en la vía pública. Ahí se tiene que ir viendo también porque de cierta forma se compensa por todos aquellos que no regresaron a vender teniendo un permiso o bien habían estado trabajando en vía pública. Pero sí, definitivamente se ve impactada en la calle y en la ciudad. ¿Cuántos permisos hay en este momento dados a los ambulantes? Bueno, son alrededor de 2.300 comerciantes en vía pública que se tienen registrados en el padrón municipal. ¿2.300 en toda la ciudad? Sí, son alrededor de 2.300 que son de materia, se llaman provisionales, más hay algunos que ya se consideran como gicos que están con las concesiones, que son alrededor de otros 1.000. Por ejemplo, el señor que tiene por ahí un carrito de hamburguesa que no utiliza y que hoy tiene que sacarlo para tratar de vender hamburguesas, ¿esos se consideran ambulantes? Sí, sí, sí. Bueno, es que propiamente el ambulante es aquel vendedor que se encuentra en vía pública que hace paradas máximas de 10 minutos en algunos puntos que tiene una ruta establecida. Este es el que realmente se considera como ambulante. Sin embargo, en el México general, a lo mejor se utiliza la palabra ambulante para referirse a la gente que vende en vía pública cualquier producto. Sí, el señor que pone sus jarras de café y tiene algo de pan dulce para ofertarlo a los que van transitando por la calle donde se ubica, ¿también es ambulante? Bueno, se le comió. A ellos, a las personas, por ejemplo, el carrito de hamburguesa, la persona del pan que comenta, estas personas propiamente son semifijos, son puestos que son considerados semifijos, que llegan, trabajan, limpian su área y retiran todo lo que tenían las estructuras o todo lo que haya tenido y se requieren y que están comerciando en un punto determinado. Esos ahí son propiamente semifijos. ¿Cuántos semifijos hay, Luis? Mira, hay una situación que estamos ahorita envueltos en una revisión de los padrones. Por alguna situación, hace muchísimos años, como hemos comentado, desde 1984 el reglamento no se ha metido mal. Y también lo mismo pasa con los padrones. Estamos ahorita en una depuración donde hay gente que nunca volvió a pagar un permiso que se tenía. En algún momento en la historia de Torreón alguien dijo que hasta aquí ya no fue el ambulantaje y se cerró el padrón, pero se abrió otro donde se siguió manejando los mismos conceptos, simple y sencillamente ya no crecía el número oficialmente. Entonces, esa situación se ha venido dando entre los semifijos, los fijos y también lo que son los provisionales. Estamos ahorita en una depuración y se está abriendo un poquito más el padrón. No estamos quitando y depurando todo lo que no es. Hay gente que tenía un permiso durante muchísimos años y entonces esta situación provocaba que, bueno, si no lo pagaba, seguía ahí contemplándose que se queden generando una deuda. Estamos en una revisión constante de esta situación. ¿Los tianguis cómo se consideran? Mira, los tianguis, por ejemplo, lo que te comento, en reglamento no existe el tianguis en el reglamento municipal. Esos son semifijos. O sea, son unas situaciones en las cuales se llega, se trabaja y se retiran. Son semifijos. Pero, ¿se cobra a cada uno de los puestos o cómo se cobra para que ellos puedan vender su mercancía ahí? Sí, se cobra lo que es el impuesto diario, que son 30 pesos en general. ¿Cada vez que se ponen les cobran 30 pesos? Es correcto. Híjole, ¿y cuántas personas de plazas y mercados están vigilando a quienes se instalan de esta manera para que paguen lo que tengan que pagar o cómo es? Entonces, ¿pasa la persona de tu departamento a hacer la cobranza o cómo es? Sí, hay un cobrador. Los cobradores pasan y a cada uno de los personas que se instala se les cobra el derecho de piso. ¿Y no hay resistencia a pagar eso del derecho de piso? No, bueno, está muy acostumbrado. Ellos saben, es el único derecho municipal que pagan los tianguis, por ejemplo. Sin embargo, en algunos lugares varía. Ahí, hace muchos años, se dio un acuerdo, por ejemplo, en La Rosita, donde se paga una tarifa menor porque ellos, bueno, perdón, se paga porque la limpieza corre ahí, sí, en La Rosita a cargo del municipio. En otros tianguis, ellos pagan la limpieza y es ahí donde se cobran un poco menos. ¿Cuánto se recauda cada día por este concepto? No tengo el dato a la mano, no tengo el dato a la mano. Pero bueno, finalmente todos los días hay tianguis y todos los días, finalmente ahí también cobro por parte de estas actividades. ¿Cuántos inspectores tienes, Luis? Tengo 16 inspectores. ¿16 repartidos en toda la ciudad o cómo es la operatividad de tu departamento? 16 inspectores en tres turnos, de matutino, de espectro, de nocturno, de lunes a domingo. ¿Y entonces ellos tienen rutas donde suponen que pudieran estar los ambulantes o ya tienen el padrón que ustedes poseen de los semifijos para revisarlos o cómo es? Sí, no, se tiene dividida la zona en sectores, en cinco sectores. Ahí la situación es de que, bueno, pues lógicamente cada sector tiene que estar vigiéndose vigilado. Porque diariamente aparece un nuevo vendedor en algún punto y lógicamente tenemos que instarlo. Aprovecho también el medio para la gente que tiene intención de vender en vía pública. Se necesita un permiso para la venta en vía pública. Son dos impuestos que se generan en el comercio en vía pública. Uno es el impuesto, el derecho de piso llamado, que es el cobro por cualquier actividad económica que se realiza en vía pública o servicio. Eso genera un costo de 30 pesos diarios. El otro es la autorización o permiso que se genera por estar en un punto determinado. Entonces, este permiso sí es necesario sacarlo en la vía pública. Por decir una cosa, una persona que es vista en Plaza Mayor o en la Colón o en Boulevard Independencia, vendiendo en alguna situación, si lo ve el cobrador, le va a cobrar sus 30 pesos. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga el permiso para vender en estos lugares. En estos lugares que mencioné son áreas restringidas. Luis, muy buenos días. En ese sentido, justo eso quería preguntarte. Porque luego vemos personas que a lo mejor hacen algo de repostería o de dulces o cualquier alimento hecho en casa y luego salen a venderlo, sobre todo a las salidas de centros comerciales, tratando, bueno, de que quienes salgan de los mismos sean clientes potenciales. ¿Ellos en qué estatus se encuentran? Mira, es que esa es parte también de la situación de regularización. Hay algunas formas o algunas situaciones en las cuales se ha estado últimamente muy frecuentemente haciendo la actividad. Por ejemplo, la gente anuncia sus productos en Facebook y va y los entrega en un punto determinado o va y los entrega en el estacionamiento de un centro comercial. Hay esa actividad propiamente en propiedad privada, en el estacionamiento no lo podemos regular nosotros porque solamente estamos en la actividad de la vía pública. Creo que se está trabajando en un reglamento que pueda contemplar la seguridad y la garantía también para cualquier persona de tener pues todos sus... pues no sé, están en regla. Y todo este tipo de situaciones se está presentando. La gente que, por ejemplo, está fuera de un lugar y va caminando, usted tiene que pagar por lo menos el impuesto que es el derecho de piso, que es la situación del pago de los 30 pesos. Hay gente que se está moviendo, hay actividades en las cuales, por ejemplo, tenemos una solicitud de algunas empresas de, en la cerrada, empezar a comercializar productos tipo tienda comercial en camionetas o en unas como camioncitos. Esa actividad, por ejemplo, propiamente dentro del reglamento no está regulada. Sin embargo, bueno, tenemos que adaptarnos a las situaciones actuales que se están viviendo y poder regular y establecer con claridad todos estos temas. O sea, ¿el tema de las food trucks no está regulado? No, no las food trucks. Por ejemplo, existen algunas cadenas comerciales que se meten a las cerradas y empiezan a vender en un punto determinado. Están un rato, se mueven, se van a otro lugar. Ese tipo de comercio, pues lógicamente, también es un ambulante. Llamarlo como lo tenemos que llamar. La food truck también es, propiamente, aunque existe un reglamento, está habiendo la posibilidad de cambiarlo. Ya sea tracción animal, tracción motor o físicamente, pues finalmente la venta en vía pública, se realiza comercio en vía pública, pues es ambulantaje, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto que algunos camiones de alguna producción de leche, digo, totalmente formal y por supuesto que están sus productos en el mercado, de pronto traen promociones y entonces te están vendiendo un galón de leche con un galón de jugo, etcétera, a un precio mucho más accesible. ¿Eso es también ambulantaje? Sí, también lo que te digo, por ejemplo, ponerse fuera en vía pública, en la vialidad o en banqueta o en una plaza, a vender cualquier tipo de comercio, o hacer realizar cualquier actividad comercial, finalmente es ambulantaje. Hay muchas empresas que han hecho solicitudes en las cuales están pidiendo esta situación, de vender todos sus productos ya establecidos, ya formales, fuera de sus tiendas, de esta manera, no estar un ratito parados en un lugar y moverse a otro y a otro y a otro. Entonces, finalmente esto también se considera ambulantaje. En este momento, y con tu análisis como director de plazas y mercados, ¿cuál es el problema más serio, más grande que se tiene en relación al comportamiento de los comerciantes? Yo creo que definitivamente tenemos que entrar y estamos trabajando en esto, ya la Comisión de Reservidores lo tiene un proyecto que ellos sabrán de analizar, checar, enriquecer o bien rechazar. Claro, creo que esto es lo que falta, la certeza jurídica y la claridad en todos los términos y las situaciones. ¿Para qué? Para que también la ciudadanía, lógicamente la venta en vía pública, la venta en las vialidades o la venta en las zonas, es una actividad, el derecho al trabajo está constitucionalmente garantizado. Pero lo que hay que hacer es también dar esas garantías, esa certeza y además en lugares que también se puedan. Hay cuestiones que se sigue teniendo, por ejemplo, con las cámaras, donde desde luego que hay que proteger, hay gente establecida que paga luz, empleados, de todo, y finalmente también se representa una competencia ideal. Tenemos que establecer los puntos con claridad en un reglamento que esté mucho más claro y preciso y establecer precisamente la reglamentación para que tengamos un comercio informal, pero más popular. Pero de mi parte, ya para finalizar, ¿sí han detectado que durante este año pasado ha aumentado la cantidad de personas vendiendo en las calles? No, bueno, sí, pero lo digo es constitucional de muchos aspectos. Por ejemplo, hubo muchísima gente que estaba establecida con un permiso en la vía pública y que no ha regresado a vender por muchas situaciones en las que hoy lo vemos a lo mejor hasta un 30% de gente que ya no regresó. ¿Por qué? Por lo mejor por la situación económica, porque falleció, por muchas cosas. Y ese porcentaje o un poco más, no lo sé, es también la gente que ha asistido o está buscando en la vía pública un ingreso familiar. Creo que esta situación, desde luego que se ha impactado en la gente que perdió un empleo, desde luego que la pandemia nos está pegando y la crisis económica se debe reflejar a uno de los primeros termómetros. Y sí se ha visto las solicitudes en el departamento que van al aumento. Tenemos que hacer un análisis serio fuerte y estar checando también para ver en qué lugares y que esto finalmente siempre esté ordenado y controlado. Bien. Luis Alberto, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hacer los comentarios en torno al tema del ambulantaje. Claro que se me hace a lo Manuel. Muchas gracias por la llamada y por darme la oportunidad de platicar con usted. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Ocho de la mañana en punto. Sí, algunos comentarios. Dice Luis Hernández a través de Facebook. La gente vende en la calle en función de la falta de empleos. Allá en Saltillo y Ramos esas ventas son mínimas. Empleos que siguen siendo promesas de campañas, lo que dice. Iván Torres dice que con los incrementos a los precios, mientras no se tengan nuestras refinerías ni nuestra soberanía energética seguirá subiendo más y más y todo por depender del extranjero. Es lo que dice con referente también a las alzas en la energía eléctrica. Dice Auron Franco, ¿el trabajo está garantizado? Es lo que pregunta Auron Franco, que si el trabajo está garantizado. Digo, y lo pregunta en función de si está garantizado para que no haya más ambulantaje o... Sí, supongo, supongo que eso es... No, por supuesto que no. Y aparte, no es una novedad. Desgraciadamente, esta es una situación que hemos... ¿Se acuerdan ustedes con aquello que hemos vivido desde hace mucho tiempo? Aquello que por lo que el signo propugnaba y siempre salía en las páginas del siglo de Torrón, aquello de que se eliminan los estanquillos. ¿Te acuerdas? No, tú no. Eres so young, demasiado joven. Pero eso hacía el siglo. De manera constante ponía la lupa en el crecimiento de los estanquillos a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, el signo propugnaba porque se eliminaban esos estanquillos. Porque finalmente... Y han surgido muchos, por cierto. Eso también es algo que hay que preguntarse al amparo de qué y con permiso de quién. Y entonces, ¿por qué? Porque afean la ciudad. Porque la ciudad se vuelve poco práctica, poco vivible. Las calles no se caminan igual. Digo, pues hay que ver la construcción de todos esos estanquillos que hicieron en la Cepeda y en la Valdes Carrillo. ¿Por qué no son otra cosa? Sí, no, son estanquillos, exactamente. Y nada estéticos. En su momento, el proyecto recibió muchísimas críticas. Más allá de por el diseño de los mismos que decían, parecen tostadores de pan. Por el hecho de que al estar en una calle afuera de negocios establecidos, pues eso perjudicaba al negocio establecido de la calle. Le tapaba prácticamente... Visibilidad. Visibilidad y la entrada de posibles clientes. A parte de que, bueno, ha habido también mucha informalidad en la operación de los mismos con los años. Se fue complicando allí la situación. Esto, un proyecto en la administración de José Ángel Pérez Hernández. Nos dicen aquí, vía WhatsApp, ¿y qué dice el presidente del aumento de la luz? Muy seguramente se va a escudar, como siempre lo hace, es lo que nos comentan. O posiblemente diga que de ahí la importancia de la reforma eléctrica y de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. También puede ser esa la respuesta del presidente. Seguramente irá en esa tónica. Bueno, y antes de irnos a la pausa comercial, mire, hoy Politicón de Vanguardia dice lo siguiente respecto al proceso electoral que habremos de vivir próximamente. Anote que si no hay cambio de señal, hoy el YEC, que comanda Gabriela de León, mandará a imprimir las boletas electorales que en principio se usarán el próximo 6 de junio en las elecciones de alcaldes. En otras circunstancias, esto no hubiera sido relevante. Pero la cuestión es que, como es lo que legalmente priva en este momento el nombre de Luis Fernando Salazar y el logotipo de Morena, no aparecerán en el papel correspondiente a la elección de Torreón, porque simplemente hasta este momento está impedido para contender por la alcaldía. Y decimos que en principio serán las boletas que se usarán el 6 de junio porque las aguas están tan revueltas que no se sabe qué pasará si los tribunales decidan restituirle el derecho a ser candidato a Salazar. Bueno, pues es bien fácil. Si esto ocurriera, pues van a tener que volver a imprimir las boletas. Y por eso es que dice Político en lo siguiente. Dicen los que saben que se tendría que hacer una nueva impresión específicamente para ese municipio lagunero con el costo millonario que implicaría. Para evitar eso, un último esfuerzo sería dejar al último las papeletas para Torreón para esperar lo más posible una resolución judicial. Pero lo que yo no sé es si está normado, si hay plazos, si hay fechas para que se establezcan y se manden las órdenes de impresión, etc. Eso tendremos que corroborarlo para poder entenderlo desde ahí porque se imprimen cuando todavía está la puerta abierta para el registro de Luis Fernando Salazar. Son las 8.05 minutos. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos.